Es el verdadero Dos mis que un Trajes de algo bueno, clú Hablan mucho, algunos en la calle y no me podrán alcanzar Dicen que tienen caballos humillantes, pero no me podrán alcanzar No podrán Hablan mucho, algunos en la calle y no me podrán alcanzar Dicen que tienen caballos humillantes, pero no me podrán alcanzar No van a poder, no podrán callarme, no van a alcanzarme Lo veo muy difícil, que vayan a tumbarme, que pongan conteo Si quieren enfrentarme, pero no la creo, que vaya a toparme Yo sé que es cobarde, que no se le afecta, porque tanto alarde Cuídese la jeta, se la van a tumbar He escuchado mucho, te gustaban pa' ronear Dices que la armas, que a varios humillas Pa' que la haces de pedos y conmigo te inclinas Y no es por presumir, ni tampoco alardear Y no voy a fingir, yo sí soy de verdad No una copia más, ni disparo ese clap El micro es mi arma en la expansión de rap Con solo una frase de mi boca al estallar Te aseguro que la traigo y no dudo en disparar Hablan mucho algunos en la calle y no me podrán alcanzar No, no Dicen que tienen que a varios humillas, pero no me pueden callar No, no Hablan mucho algunos en la calle y no me podrán alcanzar No, no Dicen que tienen que a varios humillas, pero no me pueden callar No, no El jale se forma, letras en mis rolas, disparo por mi boca, el ram me transforma, en una ventisca que se hace tormenta, así con gran fuerza se suelta esta fiera, mete oro cometa, mi signo espíritu, y no con cualquiera saco colabos, van varios errores con varios virados, si yo me retirara algún día regresaría, con doble de potencia que nadie imaginaría, yo soy como cualquiera pero con diferencias, soy como un león de una estampida, soy la siguiente lista de music preferida, soy uno más que todos, mi letra es distinguida, soy ficha rey de juego, se tragan su caída, es más soy como el fuego de la chica distraída, las sábanas pa' la otra, piénsale si te animas. Hablan mucho algunos en la calle y no me podrán alcanzar, dicen que tiran chavarios, un niño, pero no me podrán callar, no podrán. Encineta el verdadero, 2015, tracks de algo bueno club, checame.